Dirigentes de la Cámara del PAN desconocen los datos presentados por el Banco Centroamericano de Integración Económica sobre los fondos de rescate para MIPIMES que supuestamente ya se han ejecutado en Nicaragua. Que yo tengo reporte, a ningún mediano empresario le dieron esos fondos. ¿Esto hubiese sido una oportunidad para verdaderamente ayudar a las empresas pequeñas? Claro, claro, como en otros países. Y les quiero decir que El Salvador, el Banco de El Salvador, en este momentito, hoy, está prestando a las micro y medianas empresas al 3% anual y hasta el 6%. Miren qué bonito, qué bonito sería que aquí viniera entre el 3% y el 6% a todos los micro y medianas empresarios. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Habría que preguntarle los nombres y apellidos a quienes le dieron esos fondos para ver si es cierto. Pero yo, en el sector de nosotros, no nos ha llegado absolutamente nada. Los registros de la institución bancaria regional refieren que 28.557 puestos de trabajo de micro, pequeñas y medianas empresas se han conservado y recuperado durante el último año gracias a los recursos desembolsados a entidades financieras nacionales. Si no les ha llegado financiamiento, ¿cómo han hecho entonces estas MIPIMES del sector panificador para sobrevivir a la pandemia? Bueno, un gran esfuerzo propio de todito el sector. Hemos logrado conseguir algunos pequeños créditos en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, créditos de materias primas. Y nosotros, pues, también hacemos pequeños créditos a los micro y medianos empresarios. Pero, es un esfuerzo muy particular, muy empresarial, que ha hecho para sostenerse el diario Vivir. Pero, tenemos la fe que en la Navidad vamos a estar mejor que en los meses anteriores. Marcos Medina, Noticias 12.